Aquí viene el alfa A ver, yo carajo paso Vine, 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 toma la foto A ver, toma la foto A ver, y es que no se va bien No se vende En el asiento No se vende No se vende No se vende En el asiento Y en el asiento No se vende En el asiento De la asiento y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.